No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas. No están perdidas, no están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas. Soy Margarita Meira, mamá de Susi, fundadora de Madres Víctimas de Trata. Bueno, mi historia y mi lucha comenzó en el año 91, cuando desaparece Susi. En esos años uno no se hablaba de trata. Yo era muy joven, cuando desapareció esta chica penjerez, yo tendría 20 años y siempre me hizo ruido como una chica desaparece. Y 20 años después me pasa a mí con Susi. Yo hacía política para el peronismo y todos esos peronistas que decían ser compañeros me dieron la espalda y sabían dónde estaba mi hija. Pero yo no sabía que eran socios de la trata, no tenía ni idea que un prostíbulo deja 400 mil pesos por día hoy, en esos tiempos, no sé. Y somos las nuevas madres de Plaza de Mayo. Nosotros, cuando nos enteramos que desaparece una chica, nosotros lo que pedimos es un listado de los prostíbulos de cada zona. Entonces vamos y nos plantamos en la comisaría y pedimos que aparezca la chica. Y no nos vamos. Y le decimos que nos vamos a meter en los prostíbulos. O sea, todos los aprietes que podemos hacer y por ahí las sueltan. La trata de personas son los prostíbulos. Que no nos engañen que es un secuestro y es el traslado. No, son los prostíbulos, los centros clandestinos de tortura, seguida de muerte, violaciones y seguida de muerte. Y nuestros fiscales mafiosos lo entierran como NN. Y acá, si tenés miedo, mejor quedate en tu casa. Yo tengo el cartel cerrado por duelo. En la puerta lo saqué, lo tengo guardado. Tengo un balazo en la puerta. Cuando vine de Italia me tirotearon la casa. Por suerte le falló el tiro. Ahora tenemos que hacer una denuncia al Estado. El otro día el psiquiatra me dice que el 80% de las chicas que él atiende de víctima de trata tiene esquizofrenia. ¿Qué hacemos con nuestras hijas? Tenemos que denunciar al Estado. Está enfermando a nuestras hijas. A mí ya me pasó. Yo no quiero que siga pasando. Esto es un poco la lucha contra la trata de personas. Emp fertilizando de las personas. Un saludo se te Nickelodeon. Con lucha contra las caras. Tienen un bienfimente que falle. En centrado en el extremo charte. Se ve ... Con lucha contra las frunas. Con었던 diapositas. Gracias por ver el video.